La rebelión de José Gabriel Tupac Amaro es uno de esos episodios violentos de la historia americana que demanda la consulta de los documentos escritos por los mismos protagonistas para formarse una opinión. El descontento de los americanos, criollos e indígenas sin lugar a dudas fueron el reflejo de la corrupción colonial española que alcanzó el clímax con la muerte de Tupac Amaro. Este acto inhumano generó el efecto contrario en los americanos. Los rebeldes indígenas continuaron combatiendo con mayor determinación. La rebelión se volvió un desconcierto sin Tupac Amaro, tan confusa que hasta en estos días es incómoda entenderla, porque ésta se volvió un movimiento separatista marcado por la venganza indígena que buscó exterminar a todos los demonios europeos. Como escribió el historiador catalán José Coroleu En esa época estalló la terrible sublevación de los indios, que estuvo a pique de acabar no ya con la soberanía de España en la colonia, sino con la dominación europea en América, porque en realidad no tuvo el carácter de una rebelión política, sino el de una guerra de razas. La condena a la pena capital y tortura en la plaza de Cusco de Tupac Amaro y su familia fue más por ánimo de revancha que por hacer justicia. El visitador José Antonio de Areche ordenó y supervisó la tortura de los líderes rebeldes el 18 de mayo de 1781. Asimismo habiendo el mismo presenciado la reverencia que le hacían los indios a Tupac Amaro como el último inca, se aseguró que todos los Tupac Amaro sean castigados y desterrados en los presidios de África. Además ordenó que todos los símbolos que recuerden a los antiguos soberanos del Perú sean eliminados de la memoria colectiva de los pueblos originarios. Un genocidio a los ojos de cualquier siglo. La lucha fue tan encarnizada entre europeos, sus esclavos y los americanos, que los muertos entre ambos bandos llegaron a sumar 100.000 víctimas, incluyendo civiles. Un viajero boliviano todavía joven en su recorrido por los Andes describe lo que vio. Veinte años después de estos acontecimientos, este escritor vio las llanuras de Cicacica y Calamaca, por una extensión de catorce leguas, cubiertas de montones de huesos humanos sin enterrar, tendidos en los lugares donde cayeron los desdichados indios para blanquearse bajo el sol tropical. Sentencia expedida por el visitador general José Antonio de Areche contra José Gabriel Tupac Amaro, mayo 15, 1781. En la causa criminal que ante mí pende, y se ha seguido de oficio de la real justicia contra José Gabriel Tupac Amaro, cacique del pueblo de Tungazuca en la provincia de Tinta, por el horrendo crimen de rebelión o alzamiento general de los indios, mestizos y otras castas, pensado más a de cinco años y ejecutado en casi todos los territorios de este virreinato, y el de Buenos Aires. Con la idea en que está convencido de quererse coronar señor de ellos y libertador de las que llama miserias de estas clases de habitantes que logró seducir, a la cual dio principio con ahorcar a su corregidor don Antonio de Arriaga. Observado los términos de las leyes en que ha hecho de acusador fiscal el doctor don José Saldívar Isaavedra, abogado de la Real Audiencia de Lima, y de defensor el doctor don Miguel de Uturrizarra, también abogado de la propia audiencia, visto los autos y lo que de ellos resulta. Fallo atento a su mérito, y a que el reo ha intentado la fuga del calabozo en que se hallaba preso, por dos ocasiones, como consta de fojas 188 a fojas 194, vuelta, y de hojas 237 a fojas 244. E igualmente a lo interesante que es al público y a todo este reino del Perú, para la más pronta tranquilidad de las provincias sublevadas por él, la noticia de la ejecución de la sentencia y su muerte, evitando con ella las varias ideas que se han extendido entre casi toda la nación de los indios, llenos de supersticiones que los inclinan a creer la imposibilidad de que se le imponga pena capital por lo elevado de su carácter, creyéndole del tronco principal de los incas, como sea titulado, y por eso dueño absoluto y natural de estos dominios y su vasallaje, poniéndome también a la vista la naturaleza, condición, bajas costumbres y educación de estos mismos indios, y las de las otras castas de la plebe, las cuales han contribuido mucho a la mayor facilidad en la ejecución de las deparadas inclinaciones de dicho reo José Gabriel Tupac Amaro, teniéndolos alucinados, sumisos, prontos y obedientes a cualquier orden suya, que han llegado hasta los primeros a resistir el vigoroso fuego de nuestras armas contra su natural pavor, y les ha hecho manifestar un odio implacable a todo europeo, o a toda cara blanca o pucacuncas, como ellos se explican, haciéndose autores él y estos de innumerables estragos, insultos, horrores, robos, muertes, estupros, violencias inauditas, profanación de iglesias, vilipendio de sus ministros, escarnio de las más tremendas armas suyas, cual es la excomunión, contemplándose inmunes o exentos de ellas, por asegurárselo así con otras malditas inspiraciones, el que llamaban su inca, quien al mismo tiempo que publicaba en las innumerables convocatorias, bandos y órdenes suyos, de que hay bastantes originales en estos autos, que no iba contra la iglesia, la privaba como va dicho de sus mayores fuerzas y potestad, haciéndose legislador en sus más sagrados arcanos y ministerios, cuyo sistema seguía el propio modo contra su legítimo soberano, contra el más augusto, más benigno, más recto, más venerable y amable de cuantos monarcas han ocupado hasta ahora el trono de España y de las Américas, privando a una y otra alta potestad de sus más particulares prerrogativas y poder, pues ponía en las doctrinas curas, se recibía en las iglesias bajo de palio, nombraba justicias mayores en las provincias, quitaba los repartimientos o comercio prometido por tarifa a sus jueces, levantaba las obvenciones eclesiásticas, extinguía las aduanas reales y otros derechos que llamaba injustos, abría y quemaba los obrajes aboliendo las gracias de mitas que conceden las leyes municipales a sus respectivos destinos, mandaba embargar los bienes de los particulares habitantes de ellas y no contento con esto, quería ejecutar lo mismo tomando los caudales de las arcas reales, imponía pena de la vida a los que no le obediesen, plantaba o formaba horcas a este fin en todos los pueblos, ejecutando muchas, se hacía pagar tributos, sublevaba con este miedo y sus diabólicas ofertas, las poblaciones y provincias, sostrayendo a sus moradores de la obediencia justa de su legítimo y verdadero señor, aquel que está puesto por Dios mismo para que los mande en calidad de soberano, hasta dejar pasar en sus tropas la inícua ilusión de que resucitaría después de coronado a los que muriesen en sus combates, teniéndolo o haciéndolos creer que era justa la causa que defendía, tanto por su libertador, como por el derecho de ser el único descendiente del tronco principal de los incas, mandando fundir cañones como fundió muchos para oponerse a la autoridad del rey y sus poderosas y triunfantes armas, reduciendo las campanas de las iglesias y cobre que robó a este uso, hacinaba el lugar de su palacio y el método de su legislación para cuando fuese jefe universal de esta tierra, y quería hacer patente su jura a toda su nación atribuyéndose dictados reales, como lo comprueba el papel borrador a foja 139 que se encontró en su mismo vestido, que lo convence, se hizo pintar y retratar en prueba de estos designios torpes, con insignias reales de unco, mascaipacha y otras, poniendo por trofeos el triunfo que se atribuía haber conseguido en el pueblo de San Garará, representando a los muertos heridos con las llamas que abrazaron la iglesia de él, y la libertad que dio a los que se hallaban presos en sus cárceles. Y últimamente, desde el principio de su traición, mandó y mandaba como rey, bajo el frívolo y falso pretexto de ser descendiente legítimo y único, según va indicado, de la sangre real de los emperadores gentiles, y con especialidad del inca Felipe Tupamaro, cuya declaración se usurpó desde luego sin facultad, pues aún el tribunal de la Real Audiencia de Lima, donde pendía esta causa, no le había declarado ningún derecho a esta descendencia. Antes, por el contrario, había fundamentos bien seguros para denegársela, cuyas presunciones de entroncamiento, no obstante de hallarse en este tan dudoso estado, han hecho tal impresión en los indios, que llevados de ésta le hablaban y escribían en medio de su rudeza, con la mayor sumisión y respeto, tratándole a veces de señoría, excelencia, alteza y majestad, viniendo de varias provincias a rendirle la propia obediencia y vasallaje, faltando en esto a las obligaciones tan estrechas de fidelidad y religión que tiene él y todo vasallo con su rey natural, prueba clara, evidente y dolorosa del extraviado espíritu con que se gobierna esta infeliz clase, y también de cuán poco conoce la subordinación y acatamiento debido a la legítima potestad de nuestro adorable soberano, dejándose persuadir maliciosamente de los reconocimientos de este traidor, ingrato y mal vasallo suyo, de quien y de su real audiencia de Lima, de su excelentísimo señor Virrey y de mí, fingía que tenía órdenes para ejecutar lo que tan bárbaramente ejecutaba, y debió no creer lícito el más idiota, fuera de que en cuanto a sus ofertas, no podían ignorar los indios que los repartimientos o enunciados comercios de tarifa, permitidos a sus jueces territoriales, se iban a quitar tan en breve como ha señalado la experiencia, constándoles así esto, como que nuestro respetable soberano deseaba y procuraba, según ha deseado y procurado siempre, su alivio también sabían que las obvenciones no las pagan, ni han pagado sino por su propia voluntad, libre y espontáneamente, apeteciéndolo y anhelándolo muchos de ellos mismos por los entierros de pompa, y uso de los más sagrados sacramentos con la ostentación que les ocasiona crecidos gastos, pues a sus respectivos doctrineros o curas se les satisface y ha satisfecho el correspondiente sínodo, sin que tengan estos derecho o acción a otros emolumentos u convenciones. Tampoco han debido ignorar este insurgente y sus malvados secuaces para unírsele por sus promesas, que conforme a la ley del reino están exentos del cabal, según se observa escrupulosamente en lo que es de su crianza, labranza propia e industria de éstas, pero de suerte que para que este beneficio y liberalidad no lo conviertan como lo suelen convertir en agravio de nuestro Rey y Señor, sirviendo ellos mismos de defraudadores del referido real derecho del cabal, llevando en su cabeza o a su nombre con guías supuestas a las ciudades o pueblos de consumo y comercio, lo que no es suyo y no les pertenece, siendo de otros no exentos, contraviniendo en esto a todas las leyes de cristianos, de vasallos y de hombres de bien o de verdad, justicia y rectitud, a cuyo fin y para que cumplan con estas cualidades y aquellas soberanas decisiones. Se ha procurado siempre que dichas guías se examinen y vean con cuidado y las saquen, las lleven y se las den, sin costo ni detención alguna. Los ministros recaudadores de este real derecho y celadores de tales fraudes que han cometido y comete con repetición esta clase de privilegiados, cuyo celo justo y diligencia de vida llama escandalosamente este traidor, opresión y gravamen, sin conocer que son los indios quienes le han formado, si es que lo es, y no se mira a que de otro modo están aventurados los caudales o sagradas rentas del Estado, sabiendo igualmente él y los de su maleducada nación que ningunas otras pensiones reales pagan, y aun cuando las pagaran, la religión y el vasallaje les dicta, enseña y demuestra el cumplimiento de lo mandado en este punto por los legítimos superiores, atendiéndose a que éstos no anhelan a otra cosa que a subirlos a su mayor y más completa felicidad, y que estos derechos son precisos, indispensables para la defensa de nuestra amada y venerada Santa Iglesia Católica, para amparo de ellos y de los otros sus convasallos, manteniéndolos en justicia, o para defenderlos contra toda potestad enemiga o cualquiera persona que les insulte o insultase, perjudique o perjudicase en sus vidas, en sus bienes, en sus haciendas, en sus honras y en su quietud o sosiego. Considerando pues a todo esto y las libertades con que convidó este vil insurgente a los indios y demás castas para que se le uniesen, hasta ofrecer a los esclavos la de su esclavitud, y reflexionando juntamente el infeliz y miserable estado en que se quedan estas provincias que alteró, y con dificultad subsanarán o se restablecerán en muchos años de los perjuicios causados en ellas, por el referido José Gabriel Túpac Amaro, con las detestables máximas esparcidas y adoptadas en los de su nación y socios y confederados a tan horrendo fin, y mirando también a los remedios que exige de pronto la quietud de estos territorios, el castigo de los culpados, la justa subordinación a Dios, el Rey y a sus ministros. Debo condenar y condeno a José Gabriel Túpac Amaro a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, arrastrado hasta el lugar del suplicio, donde presencia la ejecución de las sentencias que se dieren a su mujer, Micaela Bastidas, sus dos hijos, Hipólito y Fernando Túpac Amaro, a su tío Francisco Túpac Amaro, a su cuñado Antonio Bastidas, y a algunos de los otros principales capitanes y auxiliadores de su inicua y perversa intención o proyecto, los cuales han de morir en el propio día, y concluidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua, y después amarrado o atado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes, y de modo que cada una de estas se pueda atar o prender con facilidad a otras que pendan de las hinchas de cuatro caballos, para que, puesto de este modo o de suerte que cada uno de estos estire de su lado, mirando a otras cuatro esquinas o puntas de la plaza, marchen, partan o arranquen a una voz los caballos, de forma que quede dividido su cuerpo en otras tantas partes, llevándose este luego que sea ahora al cerro o altura llamada de Piccho, a donde tuvo el atrevimiento de venir a intimidar, sitiar y pedir que se le rindiese esta ciudad, para que allí se queme en una hoguera, que estará preparada, echando sus cenizas al aire y en cuyo lugar se pondrá una lápida de punta que exprese sus principales delitos y muerte, para sólo memoria y escarmiento de su execrable acción, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, para que estando tres días en la horca, se ponga después en un palo a la entrada más pública de él, uno de los brazos al de Tungazuca, en donde fue cacique, para lo mismo, y el otro para que se ponga y ejecute lo propio en la capital de la provincia de Carabaya, enviándose igualmente y para que se observe la referida demostración, una pierna al pueblo de Libitaca en la de Chumbivilcas y la restante al de Santa Rosa en la de Lampa, con testimonio y orden a los respectivos corregidores o justicias territoriales para que publiquen esta sentencia con la mayor solemnidad, por bando, luego que llegue a sus manos y en otro igual día todos los años subsiguientes, de que darán aviso instruido a los superiores gobiernos a quienes reconozcan dichos territorios, que las casas de éste sean arrasadas o batidas y saladas a vista de todos los vecinos del pueblo o pueblos a donde él estuviese o existan, que se confisquen todos sus bienes a cuyo fin se da la correspondiente comisión a los jueces provinciales, que todos los individuos de su familia que hasta ahora no han venido ni viniesen a poder de nuestras armas, y de la justicia que suspira por ellos para castigarlos con iguales, rigorosas y afrentosas penas, queden infames e inhábiles para adquirir, poseer o obtener de cualquier modo herencia alguna o sucesión, si en algún tiempo quisiesen o hubiese quienes pretendan derecho a ella, que se recojan los autos seguidos sobre su descendencia en la expresada real audiencia, quemándose públicamente por el verdugo en la plaza pública de Lima, para que no quede memoria de tales documentos, y de los que sólo hubiesen ellos testimonio, se reconocerán y averiguará a dónde paran los originales, dentro del término que se asigne para la propia ejecución, y por lo que mira lo general de la ilusa nación de los indios, se consultará a su majestad lo oportuno, con el fin de que si ahora o en algún tiempo quisiese alguno de estos pretender nobleza o descendencia igual o semejante de los antiguos reyes de su gentilidad, sea con otras cosas que se le consultarán, reservando este permiso y conocimiento a su real persona, con inhibición absoluta y bajo de las más graves y rugosas penas, a cualquier juez o tribunal que contraviniese a esto recibiendo semejantes informaciones, y que las recibidas hasta ahora sean de ningún valor ni efecto hasta que el rey las confirme, por ser esta resolución muy conforme a estorbar lo que se lee a fojas de estos autos, reservando del propio modo a su soberana determinación lo conveniente que es y será, atendidas las razones que van indicadas y a que este traidor logró armarse, formar ejército y fuerza contra sus reales armas, valiéndose o seduciendo y ganando con sus falsedades a los caciques o segundas personas de ellos, en las poblaciones al que éstas, siendo de indios, no se gobiernan por tales caciques, sino que las dirigen los alcaldes selectivos anuales que votan o nombren éstas, cuidando a las mismas comunidades electoras y los corregidores, preferir a los que sepan la lengua castellana y a los de mejor conducta, forma y costumbres, para que traten bien y con amor a sus súbditos, dispensando cuando más y por ahora que lo sean aquellas que han manifestado justamente su inclinación, fidelidad, anhelo, respeto y obediencia por la mayor gloria, sumisión y gratitud a nuestro gran monarca, exponiendo sus vidas, bienes o haciendas en defensa de la patria y de la religión, oyendo con bizarros desprecio las amenazas y ofrecimientos de dicho rebelde principal y sus jefes militares, pero advertidos de que únicamente éstos se podrán llamar caciques o gobernadores de sus hayyos o pueblos, sin trascender a sus hijos o el resto de la generación tal cargo. Al propio fin se prohíbe que usen los indios los trajes de su gentilidad, y especialmente los de la nobleza de ella, que sólo sirven de representarles lo que usaban sus antiguos incas, recordándoles memorias que nada otra cosa influyen que el conciliarles más y más odio a la nación dominante, fuera de ser su aspecto ridículo y poco conforme a la pureza de nuestra religión, pues colocan en varias partes de él al sol que fuera su primera deidad, extendiéndose esta resolución a todas las provincias de esta América meridional, dejando del todo extinguidos tales trajes, tanto los que directamente representan las vestiduras de sus gentiles reyes con sus insignias, cuáles son el unco, que es una especie de camiseta, yacoyas, que son unas mantas muy ricas de terciopelo negro tafetán, mas caipacha, que es un círculo a manera de corona, de que hacen descender cierta insignia de nobleza antigua significada en una moto borla de lana de alpaca colorada, y cualquiera otros de esta especie o significación, lo cual se publicará por bando en cada provincia para que deshagan o entreguen a sus corregidores, cuantas vestiduras hubiese de ellas de esta clase, como igualmente todas las pinturas o retratos de sus incas, en que abundan con extremo las casas de los indios que se tienen por nobles, para sostener o jactarse de su descendencia, las cuales se borrarán indefectiblemente, como que no merecen la dignidad de estar pintados en tales sitios y a tales fines, borrándose igualmente, o de modo que no quede señal, si hubiese algunos retratos de estos en las paredes u otras partes del firme en las iglesias, monasterios, hospitales, lugares píos o casas particulares, basándose a los correspondientes oficios a los muy reverendos arzobispos y obispos de ambos virreinatos, por lo que hace a las primeras, sustituyéndose mejor semejantes adornos por el del rey y nuestros otros soberanos católicos en el caso de necesitarse. También se le harán los mismos corregidores que no se representen en ningún pueblo de sus respectivas provincias, comedias u otras funciones públicas de las que suelen usar los indios para memoria de sus dichos antiguos incas, y de haberlo ejecutado darán cuenta certificada a las secretarías de los respectivos gobiernos. De propio modo se prohíben y quitan las trompetas o clarines que usan los indios en sus funciones, a las que llaman pututos, y son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgubre, con que anuncian el duelo y lamentable memoria que hacen de su antigüedad, y también el que usen o traigan vestido negro en señal de luto que arrastran en algunas provincias como recuerdo de sus difuntos monarcas y del día o tiempo de la conquista, que ellos tienen por fatal y nosotros por feliz, pues se unieron al gremio de la iglesia católica y a la amabilísima y dulcísima dominación de nuestros reyes. Con el mismo objeto se prohibió absolutamente el que los indios se firmen incas, como que es un dictado que le toma a cualquiera pero que hace infinita impresión en los de su clase, mandándose como se manda a todos los que tengan árboles genealógicos o documentos que prueben en alguna manera sus descendencias con ellos, el que los manifiesten o remitan certificados y devalde por el correo a las respectivas secretarías de ambos virreinatos, para que allí se reconozcan sus solemnidades, por las personas que disputen los excelentísimos señores virreyes, consultando a su majestad lo oportuno según sus casos, sobre cuyo cumplimiento estén los corregidores muy a la mira, solicitando o averiguando quien no lo observa con el fin de hacerse ejecutar o recogerlos para remitirlos, dejándoles un resguardo, y para que estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los españoles y sigan los trajes que les señalan las leyes, se vistan de nuestras costumbres españolas y hablen la lengua castellana. Se introducirá con más vigor que hasta aquí el uso de las escuelas bajo las penas más rigurosas y justas contra los que no las usen después de pasado algún tiempo, en las que puedan haber aprendido, basándose con esta propia idea oficios de ruego y encargo a los muy reverendos prelados eclesiásticos, para que en las oposiciones de curatos o doctrinas atiendan muy particularmente a los opositores que traigan certificaciones de los jueces provinciales del mayor número de feligreses que hablan en ellas dicha lengua castellana, poniendo las ternas que remitan a los señores vicepatronos esta circunstancia respectiva a cada uno de los propuestos, dándose para hablarla perfectamente o de modo que se expliquen en todos sus asuntos, el término de cuatro años, y que los señores obispos y corregidores den cuenta cada uno de estos al respectivo superior gobierno, quedando el soberano arbitro de su majestad el premiar y distinguir a aquellos pueblos cuyos vasallos hubiesen correspondido en las circunstancias presentes a la justa lealtad y fidelidad que les es debida. Finalmente queda prohibida en obsequio de dichas cautelas la fábrica de cañones de toda especie, bajo la pena a los fabricantes nobles de diez años de presidio o en cualquiera de los de África y siendo plebeyos doscientos azotes y la misma pena por el propio tiempo, reservando por ahora tomar igual resolución en cuanto a la fábrica de pólvora que seguirá luego. Y porque hay en muchas haciendas y trapiches y obrajes de estas provincias, variedad de ellos de casi todos los calibres, se recogerán por los corregidores acabada íntegramente la pacificación de este alzamiento, para dar cuenta a la respectiva capitalía general con el fin de que se les dé el uso que parezca propio. Así lo proveí, mandé y firmé. Por esta mi sentencia definitivamente juzgando. Firmado José Antonio de Areche